En un contexto de un gobierno señalado por corrupción e impunidad y por la legítima sospecha de que sus pensiones estaban siendo desviadas o mal versadas, ustedes salieron a protestar. Ustedes legítimamente salieron a manifestarse públicamente para exigir el pago de sus pensiones y nuevamente el Estado, las autoridades de gobierno y de seguridad pública volvieron a ponerlos en riesgo con una amenaza a su integridad física y psicológica que resultó en agresiones a sus personas, dejándoles a ustedes una inmensa frustración, impotencia, enorme por autoridades estatales y cuerpos policiales que, entre otras cosas, lastimó, afectó y violó la dignidad personal de adultos mayores, pensionistas y de periodistas, ocasionando indignación, sufrimiento y frustración, no solo en ellos, sino en toda la sociedad. Además de los hechos ocurridos ese día, la gravedad de las violaciones a su integridad personal, la cortera para investigar la represión. Por lo tanto, le agradezco mucho a la fiscal que desde ayer dio instrucciones claras iniciar ese procedimiento para que se inicie la carpeta de la investigación. Junto con ustedes, solicitamos que las investigaciones puedan continuar con mayor serenidad para que la impunidad no quema en este caso. Las instituciones de Procuración de Justicia deben realizar las transformaciones necesarias para asegurar que todos vivan.